Hey que pasa gente de youtube como estas? espero que estais muy bien soy TonyKillerPSP y aqui estamos en un nuevo video tutorial video tutorial no un nuevo calife y bueno aqui nos vamos a centrar en como ser root como ser root en android desde tu mismisimo android y ya con eso seguiremos de como grabar la pantalla y en fin empecemos primero tendremos que irnos a la pagina bueno tendremos que poner en el buscador y buscar esta pagina que la pondre en el link de la descripcion bueno nos cargara esta pagina no? tendremos que irnos por aqui y instalar cualquiera de estas yo voy a instalar la 1.8.1 bueno y ya esta y abrimos el navegador una vez nos vamos al file explorer vale? y aqui aparecerá en la que yo la tengo en download vale? aparece aqui le daremos aqui e instalar no lo voy a hacer porque yo ya tengo una aplicacion de la misma y seria inutil despues lo que tendremos que darle es a install supersu y o a boromir a faramir o a baragir depende de la version que tengais si os sale esto bien si os sale eeeh uno solo pues le dais ahi yo en este caso a mi me sirve la de baragir pero bueno vosotros le dais a cada uno y ya esta lo unico que tendreis que darle a baragir por ejemplo yo lo de aqui me dice super user and use binarses no 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 bueno tendreis que reiniciar el dispositivo una vez reinicieis os tendra que salir supersu esto si os aprecia esta aplicacion significa que ya estais root y con esto seguimos al siguiente tutorial que es de como grabar la pantalla ee como obtener el screen capture recorder pro que es el de pago gratis bueno pues esto no hay mucho que a ver porque esto es ir a blackmart y bueno tenemos que buscar es screen capture recorder mmm y buscar para abajo 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 si no sale si os estais aburriendo pues es que tendreis que escribir Screen Este Screencast for Recorder Pro entero Una vez lo hagáis Tendréis que bajar Y buscar Hasta aquí Bueno una vez Que darle a instalar Se descargará Y le tendréis que darle a abrir Y bueno, eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Like y favoritos Suscribiros, hasta la próxima Chao